bueno pues tengan buenas tardes todos mis queridos suscriptores y amigos verdad les doy gracias por apoyar nuestro canal que dios nos los bendiga grandemente verdad que derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes que me los libre y aparte de esta terrible enfermedad verdad porque como nos pueden ver un suscriptor sugirió también que usáramos guantes todo verdad pero lamentablemente no todos pudieron conseguir guantes sólo yo pero aquí tengo mi mascarilla que me acabo de quitar verdad para así algunas palabras mi nombre es giovanni soy el camarógrafo del canal y pues es un gusto para mí estar acá con todos mis amigos llevando a cabo esta pequeña ayuda que se ha realizado el día de hoy bendiciones para todos nuestros suscriptores y amigos y todo el que no se ha suscrito a nuestro canal lo invitamos a que se suscriba que active la campanita de notificaciones verdad que les dé el like y compartan nuestros vídeos y muchas peticiones para todos y cada uno de ellos gracias y como podemos ver aquí la ayuda que se ha realizado el día de hoy es bastante esta familia este día ha sido bendecida en gran manera verdad muy bien don samuel aquí don samuel va a decir unas palabras que mandó la ayuda para manuel que dios la bendiga y doy gracias también a todos esos suscriptores que gracias a ellos hemos llegado a los primeros 500 suscriptores y esperamos crecer más el canal suscrito lo puede hacer es totalmente gratis que se suscriba y activa la campanita de notificación muy bien y de verdad samuel tiene toda la razón a mí se me había pasado por alto les pido disculpas verdad y me perdonen porque se me pasó pero si el día de hoy gracias a dios y a nuestra madre santísima llegamos a nuestros primeros 500 suscriptores es una gran bendición para nosotros porque somos un pequeño canal verdad que hace poco iniciamos y con la ayuda de dios pues ya llegamos a nuestros primeros 500 suscriptores nos sentimos orgullosos yo me siento orgulloso y feliz porque hemos llegado a nuestros primeros 500 suscriptores gracias a todos y cada uno de ellos por ese lindo apoyo que nos están brindando y esperamos que siempre nos sigan apoyando como hasta ahora lo han hecho bendiciones para todos y cada uno de ellos que el señor me los bendiga que me los proteja siempre gracias por su apoyo de verdad de corazón se los digo gracias y todos aquellos que no lo han hecho pues que lo hagan que se suscriban comenten que compartan y para que cada día crezcan más y más y pues si yo cuando me dijeron pues si que me llaman donde hasta salte de alegría y ahora si porque si ya pues yo tengo poco tiempo de estar con ustedes pero es verdad he visto como se han esforzado y ahí vamos para adelante y gracias a los suscriptores por apoyarnos siempre por tan lindo apoyo por su lindo apoyo si ahora por la gracia de dios a medio día pues si por ahí como medio día llegamos a los primeros 500 esa es una gran bendición que dios nos ha regalado con todas las lindas personas verdad que nos están apoyando así es mucha bueno por allí nos pidieron que enviáramos un saludo hay que enviar saluditos por la manera que lo conocemos por eso correcto yo de mi parte y de todos mis compañeros de trabajo les deseo muchos saludos y bendiciones a chipi sí o él hizo un comentario ese es chipi y nuestro amigo el chipi y que allí le mande a hizo los vídeos a sus amigos para que si nos apoyen y que se suscriban y gracias por todo ese apoyo que nos están brindando correcto el melvin correcto correcto chipi dice que quiere que le dé un beso a handi así dijo bueno aquí nuestro amigo mickey va a decir unas palabras yo le quiero agradecer al señor primeramente y a nuestra madre la virgen maría porque el esfuerzo de nosotros y colaboración de nuestros suscriptores hemos logrado llegar al a los primeros 500 que nos habíamos propuesto esperamos en dios y en los que se van suscribiendo en los que ya están suscritos gracias y esperamos llegar aún más para entre más crecemos más más ayudamos a base de colaboración de todos los suscriptores que se nos van uniendo y así yo quiero también mandar un saludo quiero saludar a porque en un comentario por ahí me dijeron saludar a Oscar Avril más conocido como La Tula y así más y también voy a saludar en esta ocasión a todos mis hermanos que siempre ven los vídeos yo les voy a pedir que los compartan con todos los amigos y demás familia también a Luis López, a Abel López para que ellos también no se vayan a suscribir de nosotros siempre están allí viendo los vídeos que van subiendo gracias muy bien muy bien un saludito ahí para Alexis López hayas conocido como Somosco o Cebollín así me dijeron hay un saludito para él que Dios los bendiga ya ha escuchado ahí su saludo y creo que también nuestro amigo como Chipi creo que también dijo que los saludáramos en un vídeo ¿verdad? pues ahí saluditos para nuestro amigo Chipi ¿verdad? ahí de escuchar su saludo saludos también para Reina Bermúdez hasta Nueva York para su esposo Don Rafael también que están pendientes de nuestros vídeos un saludo cordial también para Cruz Martínez que ya no se pierda nuestros vídeos también que Dios los bendiga para Roberto Ruiz hasta Kansas también y toda su familia bendiciones a ellos ahí también y para todos nuestros suscriptores también que están pendientes de nuestros vídeos un saludo para mi hermana para Beatriz Flores también para Mario Quintanilla también para Carlos Flores para Carlos Flores Dubla Gómez y su familia muy bien ahí están sus saludos también la suscriptora que mandó este canasta de víveres también mandó para esa soda para que nosotros juntos con ellos nos tomáramos esa soda para así bajar muy bien pues gracias gracias ahí ¿verdad? gracias gracias mucho para todos así es gracias entonces por por la sodita gracias yo la voy a poner por acá por lo mientras corte hasta que termine el vídeo vamos a tomarla gracias de todo corazón a esa persona verdad que también envió para para la soda también gracias y ahí pidieron conocer mi persona también verdad creo sugirieron conocer mi persona que anda atrás de cámaras pues ahí salimos un momentito muy bien don manuelo aquí estamos buenas tardes otra vez y yo quiero hacer un saludo para todos los amigos que están lejos de nuestro país y los que están acá y gracias a vos Hilmer Jimmy conocido como Jimmy pues por por la ayuda que me mandaste gracias amigos que Dios los bendiga a todos a Luis López a Abel López a Chipi a la Tula que los los den por allá lejos y a mi hermana a su esposo a sus hijos que Dios los bendiga a ti prima gracias por la por la ayuda que me has mandado que Dios te bendiga gracias